Buenos días amigos de Salud Integral, soy su amigo doctor Octavio Nahum Gannem, en este programa dedicado a usted, a la familia, y cada día somos más y más familias integrados a este proyecto de salud, de alimentación, ejercicio, respiración, descanso, técnicas que usted está conociendo a través de esta metodología tonalista. Amigos nuestros, bueno, pues para la esencia vital, para la fuerza vital, pues es necesario tener una alimentación adecuada, pero también hay una alimentación que es la emocional, y nuestras emociones pueden ser tan lacerantes, tan lascivas, tan destructivas, que pueden provocar enfermedades crónico-degenerativas. Por eso hoy le vamos a dedicar un tiempo importante a las emociones, y sobre todo a un barrido emocional a través de una técnica que después de más de 20 años, 22 años, se descubre una técnica que hoy ustedes ya conocen de la semana pasada a este día, la terapia floral, la floriterapia tonal. Y cómo, a través de la presencia de nuestra querida Alejandra Valdés, ella es pues la investigadora de este proyecto, y muchas gracias por estar aquí, Alejandra, ella es psicoterapeuta, sexóloga, y directora del Colegio Mexicano de Terapeutas Florales y Naturales Asociación Civil. Gracias por estar aquí. Sí, muchas gracias por dejarme este espacio, Octavio. Bueno, muy buenos días, tengan ustedes. Y sí, las emociones están fluyendo en nosotros, porque al pensar secretamos una química, doctor, y al secretar esa química emocionamos. Y al emocionar, ¿qué hace el individuo? El silencio se expresa, se está expresando de maneras a veces hacia adentro, como un introvertido, a veces exteriorizando, diciendo lo que siente, lo que piensa, y a veces el silencio como castigo, doctor, no hablo, no te dirijo la palabra, porque no me interesa dirigírtela. Y todos estos desequilibrios que suceden en un ser, si se cronifican estos desequilibrios, van a originar determinados desarreglos funcionales y orgánicos. Y la fusión que hemos tratado de hacer, desde hace tres años que conozco Grupo Tornal, y que ya somos parte de este grupo, con un centro detox, vendiendo productos también, suplementos que he tenido tanto éxito, para conmigo misma y para con mis pacientes. A raíz de esta presentación clínica en los individuos, me di cuenta que teníamos que fusionar la floriterapia, que era justamente ligada al psiquismo y a las emociones, con esta metodología tonal, que se organiza basada en cinco grandes emociones, y otras dos más que son de apoyatura. Y por eso decimos una depuración o un barrido, para que estas emociones no estén descolocadas, o no estén incongruentes dentro de nuestra vida, doctor. Entonces, qué importante fue investigar durante 20 años la flora de México, porque no es la flora de Inglaterra, de California, o de otros lugares del mundo que yo también he trabajado, y sigo trabajando con ella. Pero estamos vibrantes ante lo que sucede en este sector energético. Como la materia y la energía son diferentes niveles de vibración y frecuencia, lo que estamos haciendo es trabajar con una frecuencia de similitud a esta naturaleza, que nos da y nos otorga una armonía o un equilibrio, podríamos decir, una coadyuvancia, con los sistemas de curación ortodoxos. Porque no dejamos de lado esta posibilidad de ir al médico, y que nos diga al médico que tenemos. Y una vez que viene el paciente con nosotros, ya sabemos que tiene, y podemos ir a la emoción ligada al órgano que está en descomposición, o desarreglado. Da la importancia, Alejandra, del médico, del psicólogo, del psicoanalista, del psiquiatra incluso, pero en particular del psicólogo, y de los psicólogos que están manejando esta metodología, y que ya empiezan a aprender. Y fíjense, mire, yo aquí tengo el kit del que vamos a hablar el día de hoy, que por cierto, si pueden ustedes observar, está en una especie de pirámide, este triángulo. Este kit, ahí lo tienen ustedes, de floriterapia tonal, lo voy a mover un poquito para que lo puedan ustedes observar. Bueno, pues trae ahí, como lo dice, siete frascos de 13 mililitros, son 13, ¿verdad? Sí, de 13 mililitros netos. Mililitros. Ahora, ya ahí lo están ustedes observando, en otra de sus características del proyecto, pero, miren, quiero que observen este detalle. Aquí está precisamente lo que estábamos observando hace un momento. Ahí están. Bueno, pues cada uno de estos frascos tiene un color. Por ejemplo, saqué este, que es el oscuro, y este es el frasco que se refiere a el canal del riñón. La esencia canal del riñón. A la esencia canal del riñón. Que vamos a explicar, lo voy a poner aquí, porque vamos a ir a explicar cada una de ellas, cuál es su efecto y cuál es su propuesta. Luego tenemos la del hígado. Van ustedes a observar el color del hígado. De acuerdo a la medicina tradicional, es el verde. El negro para riñón, verde para el hígado. Luego vamos a sacar aquí la siguiente, que es rojo. Este es el canal de corazón. Así es. ¿Verdad? Entonces lo voy a poner aquí. Rojo como la sangre. Como la sangre. Ese no tenemos tanto problema. Luego tenemos el color de la tierra, el color amarillo, el color del vaso, vaso, estómago, páncreas, que es el otro elixir. Luego tenemos este otro, que es el canal del pulmón, que es el blanco. Canal del pulmón es el blanco. Ahí lo voy a poner. Y conste que nosotros empezamos hablando de esto. Al rato van a ver otros amigos que van a hablar de lo mismo. Pero, bueno, pues les recuerdo que esta es una investigación de 22 años. No fue una cuestión así que se nos ocurriera de momento. Esta es la esencia bioenergía. Exactamente. Rescate bioenergético. Rescate bioenergético. ¿Y qué color tenemos ahí? El color... Es como rosa. Rosa. Y finalmente el violeta, que es la esencia tonal. Bueno, pues ahora sí, Alejandra. Vamos a platicar de cada una de ellas, porque sabemos que tiene una composición, todas estas esencias, elíxires, tiene una composición a base de diferentes flores. Exactamente, de energía sutil, diversa. Y justamente es la que encontramos aquí en México, muchas de ellas. Y otras plantas que son adaptadas, que yo ya trabajaba hace varios años con otros sistemas florales, y que a través de la investigación la pudimos cultivar orgánicamente, y con biólogos expertos. No estamos sacando de la galera nada, sino que estamos investigando profundamente, con el nombre científico de la planta, en lugares bioenergéticos realmente interesantes, donde hay una vibración interesante, como son las zonas arqueológicas, que decíamos el otro día, como unas 200.000, que conocemos solamente 200 zonas arqueológicas, o centros ceremoniales. Y la importancia de la flora, que hasta Miguel Ángel Gutiérrez, con chamanitas, acá está la otra bióloga, Evelyn Yarse, con el nopal. Estamos viendo la biodiversidad que existe en diferentes lugares. Utilizamos para hacer la orquídea una pirámide, con las medidas exactas. La damiana, en su lugar de origen, en Tepoztlán, que es otro lugar de hábitat precioso y energético. Y estas orquídeas que fueron elaboradas en la pirámide. Acá tenemos una persona oriunda de Empapantla, y acá la árnica mexicana, que es la heterotélica inuloides. Y cerramos con lo que es la filtración. La filtración al lado de la naturaleza y al lado de la planta, porque si no, no es un trabajo de laboratorio, esto es un trabajo de la naturaleza. Digamos que lo hacemos en la naturaleza, y la naturaleza es una alquimia que produce calor del sol, un agua de manantial, en este caso es el agua cristal, cristal, el agua tonal, el coloide, y que recibe estos rayos del sol, y al moverse las moléculas del agua, doctor, entra la molécula a un ángulo de 105 grados.